Me causa tremenda risa Escuchar a estos niños de mamá y papá Decir que son calles Cuando yo estaba allí nunca los vi Pregúntame lobo esto es para mí Para decirles que sí Me defino como un espartano Un guerrero letal con la técnica perfecta Lobo Niños de mamá, niños de papá De estos falsos capos ya estoy harto Gocen un rato como yo los desbaratos Los parto, montones de patos Soy la que copeta, sientan los impactos Que asesinos de mentiras con sus rimas no hacen daño Maliantes de baño Yo no sé cantar, yo lo digo Eso es lo que me critica Pero soy el dueño que le estima de las rimas Magnéticas asesinas Soy un soldado, mis músicas son bélicas Soy como un espartano Soldado perfecto Tengo yo la mejor técnica Por eso voy a darle una fucking muerte Que implicar Traigan sus espadas, sus escudos O mejor copia el bebé que en del duro Con todo esto voy a partirle el culo No me creas a mí Donde yo crecí, homie Yo nunca te vi Siempre en el barrio Maldito, la educación se pierde Yo soy de recursos bajos Pero yo sí soy un hombre Tienen casa lujosa Pero no está tu nombre A la hora de la hora Todos ellos se esconden Yo sí soy del BM Y no miento Yo soy un poeta De duros sentimientos Orgulloso y peligroso Compeones Estoy cansado de escuchar Hablar como los Body Con esto asesines A cuatro putas Llamen a la pool Decime tú, tú, tú Y tú ¿Qué significa respeto? Duro como el concreto Hablando de ghettos Mi cuarto ya es un fucking ghetto Represento 505 Y a todos mis hermanos Combatiendo Pero no me matan No me dan de baja Lo miro en la calle Y lo de Gunther Se le acaba Se creen intocables Voy a poner a prueba El titulo de estos supuestos inmortales Con mi rima es inflamable Matega cuatro putas Que para mí son nadie El estigma de las rimas Estoy cansado De escuchar lo que son los mejores Que aquí Que allá soy el lobo En el barrio maldito me encuentras Represento 505 Estoy de a verga Ya tú sabes pa' ahí Yo no tengo por qué hablar así Mamá huevo Mi libreta reta Haga cualquier libreta Mierda que a mí no me respeta Zonas de combate Son la línea en mi papel El enemigo no me tira Sabe que va a perder Entro me presento Soy el lobo Que el estigma Y a estos falsos Gunther Me los como como un Big Mac Esto no es rap pa' señorita Esto de sangre te salpica Mega vergüenza el nica Que habla como boricua Zonas de combate Para el que me critica Soy el lobo El que te casa Te olfate y te mastica El estigma Manada record Es un fucking ghetto Estoy haciendo un infierno Desde mi cuarto Matando estos cachimbo de pato Bo que trapo No hables así maricón Es un nicaragüense Represente en su folclor Me la chupan Ha 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 Wooo No hables así maricón Gracias por ver el video.